¿Conoces la sección Outlet de nuestra tienda online de Gran Velada? Encontrarás promociones exclusivas y precios especiales en todo tipo de productos. Conócelo y disfruta de descuentos únicos en tus compras. En este vídeo te damos todos los detalles y te contamos cómo beneficiarte de estas ventajas. En nuestro Outlet Online tienes a tu alcance productos a precios rebajados con la calidad de siempre. Echa un vistazo a todo el catálogo y hazte con los materiales que necesites para tus elaboraciones. El Outlet Online de Gran Velada se renueva temporada tras temporada con decenas de productos para que dé rienda suelta a tu creatividad. Si te encanta el DIY y el handmade no puedes perderte esta sección de nuestra tienda online. El objetivo es que encuentres productos rebajados para que te resulten aún más asequibles. Una oportunidad única de comprar al mejor precio. Descubre en nuestro Outlet Online decenas de productos a precios aún más reducidos. Auténticas gangas para hacer tus jabones, cremas, velas, perfumes o ambientadores. También encontrarás materiales de packaging e incluso envases para tus elaboraciones. No dejes de visitar nuestro Outlet Online en busca de descuentos únicos. Si eres un buscador de chollos, el Outlet de Gran Velada te va a encantar. No pierdas la ocasión de hacer tus compras aquí. Para realizar tu pedido solo tienes que registrarte como cliente y acceder al producto que te interesa. Selecciona la cantidad que necesitas y tramitas tu compra. Contamos con envíos rápidos. Si tienes cualquier consulta puedes ponerte en contacto con nuestro servicio de atención al cliente. Puedes hacer tus compras en el Outlet Online de Gran Velada con las mismas garantías y condiciones que si compraras en cualquiera de nuestras secciones de nuestra tienda online. La única diferencia es que aquí encontrarás productos aún más rebajados para que puedas ahorrar a la hora de hacer tus elaboraciones. Un servicio más para hacer tus pedidos en granvelada.com para que sea lo más satisfactorio posible. Nos vemos en el próximo vídeo.